Nos encontramos nuevamente con las cámaras de Urbana TV en el barrio Padre Carlos Mujica y en esta ocasión nos encontramos en las Dárcenas, donde estacionan los micros escolares que tienen el trabajo de llevar y traer a los niños de la escuela. Vamos a conversar con Nilda, una vecina histórica, y nos va a contar sobre las inscripciones para poder viajar en estos micros. El día 20, 21 y 22 de este mes, la inscripción va a ser nuevamente acá a través del Ministerio de Educación. A partir de 10 de la mañana hasta las 15 horas. Así que todas esas mamás que no pudieron inscribir o que están en lista de espera, es volver a comunicarse porque muchas mamás están preguntando. ¿Qué requisitos se necesita para anotarse en los micros escolares? Los requisitos son las documentaciones, el documento del chico, de la madre o el padre o tutor, y para los chicos especiales son los carnés, que es muy importante. ¿Qué da más o menos de cuántos micros funcionan acá en el barrio? En este momento 70 mínimos, y después hay auxilio. Son los micro auxilios que cuando a veces hay un problemita, que se queda, entonces eso también hacen auxilio. ¿Cuáles son las paradas fijas que hacen los micros para que los padres vengan a retirar a sus niños que vienen de la escuela? Las paradas fijas son, por ejemplo, en Correo, tenemos donde está el diarco, y acá en Güemes, que las dársenas, está numerada, está bien hecha, digamos, y tiene un poco de techo, pero en realidad tenía que ser el techo más amplio. Eso que siempre estamos haciendo los pedidos, y para que sea un poco más ancho el techo, para cuando ahora con esta época que va ni el frío, la lluvia, todo eso, para que los chicos se sientan resguardados, digamos, y las madres. Mira, esto nos tenemos en otros países, el microescolar que hoy por hoy estamos utilizando nosotros acá. Por ejemplo, en Bolivia no hay microescolar, en mi país, que es Paraguay, no, en Perú tampoco. Hoy por hoy tenemos acá a un paso de nuestro barrio, que es las dársenas, que hoy por hoy, bueno, estamos disfrutando. Gracias.